Sí, señores consejeros, señor consejero de Industria, Turismo, Empresa e Investigación. Yo también le doy la enhorabuena por su nueva responsabilidad y estoy seguro que va a ser positiva tanto para el turismo como para un sector tan importante en esta región como es el sector industrial. Pues bien, señor consejero, en el sector químico y farmacéutico hay en la actualidad 213 actividades económicas prácticamente el mismo número que había a principios de 2009. Es, por tanto, este un sector que ha demostrado su resistencia ante la actual crisis. El Plan Industrial de la Región de Murcia define el sector químico como uno de los ejes estratégicos del crecimiento económico regional. Sus claves a medio plazo son las siguientes. Consolidación de las especialidades existentes, reforzar el potencial de ramas como la bioquímica y la química fina y la creación de un sistema productivo local o concentraciones empresariales en torno al sector. El índice de productividad en la región de Murcia ha experimentado un crecimiento de un 86% con respecto a 2008. Asimismo, el radio del valor añadido bruto ha pasado de suponer en 2008 un 17,45% al 20,16% de la producción a precios básicos en 2013. Desde el año 2000, el volumen de negocio acumulado por las empresas químicas, biotecnológicas y de materiales técnicos ha crecido un 74% frente al 59% del resto de la industria murciana, incrementándose las ventas desde dicho año un 44%. El tejido empresarial químico representa más del 9% del sector industrial regional, configurándose como la rama de actividad más productiva de la industria murciana. Si sumamos al sector químico las industrias afines de plástico y energía, los valores macroeconómicos adquieren una gran relevancia, colocándose a la cabeza del ranking industrial de la región, sumando un total de 1.252 millones de euros de valor bruto añadido. Asimismo, hay que indicar que la región de Murcia ha experimentado un importante proceso de internacionalización en la última década. Los productos químicos, junto a los alimentos y los bienes de equipo, son los principales productos exportados, suponiendo en este periodo el 81,5% del total de las ventas murcianas al exterior. Las empresas de este sector han logrado situarse como las segundas mayores exportadoras de la economía regional, tras la industria de la alimentación. También hay que indicar que, atendiendo alguna de las principales variables a la inversión en activos intangibles, y más demasí y conocimiento, supera los 7,8 millones de euros anuales, lo que supone el 16,6% de la inversión en el marco industrial regional. La industria química de la región representa una elevada especialización y avanza en su posicionamiento en mercados internacionales, ocupando actualmente el séptimo puesto de las comunidades autónomas españolas que mayor venta de productos químicos realiza en el exterior. Su importante posición competitiva en el marco de la producción nacional se basa en que el sector ha crecido en Murcia a mayor ritmo que en España, hasta llegar a representar el 3,1% del mismo. Pues bien, ante la necesidad de continuar fomentando el desarrollo de este sector, tan importante para la creación de riqueza y puestos de trabajo estables en nuestra región, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué iniciativas está llevando a cabo el Gobierno regional para el fomento de la internacionalización del sector químico y su promoción en nuestra comunidad autónoma? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Gracias, señor consejero. Muchas gracias.